Con respecto a las EPS, empresas promotoras de salud, en la actualidad se han liquidado 13 EPS, por lo tanto se han tenido que trasladar más de 7.500.000 trabajadores a las 14 EPS que hoy son líquidas y están prestando su servicio de salud. De las 31 EPS actuales, hay 17 que están intervenidas, las cuales muy probablemente van a ser liquidadas. Esto está demostrando que el modelo del Sistema de Seguridad Social en Salud, de Ley 100 de 1993, ha fracasado, ha colapsado, se requiere otro modelo diferente, eliminar la intermediación financiera de las EPS, que es lo que está causando el negocio, lo que está causando la crisis, e implementar la Ley Estatutaria en Salud, la 1751 del 2015, donde se plantea que la salud es un derecho humano fundamental autónomo. Para que se siga girando la plata, de parte de la ADRES, o sea, la Administradora de los Recursos de Salud, se giren directamente a los hospitales públicos y a las clínicas particulares. Así se acabaría la crisis del Sistema de Salud.